Y estamos en competencia. Avisale a mi contrario que aquí estoy yo, que venga para que aprecien su autoridad, que venga a querer que diga que te hará romper lo de mi fe. La rumba siempre me llama, camina todo con la mano, oye la rumba como el es. La rumba siempre me llama, camina todo con la mano, oye la rumba como el es. La rumba siempre me llama, camina todo con la mano, oye la rumba como el es. Pareja número 5 de Puerto Rico, Kelvin Hernández y Lizelot Maldonado. Pareja número 5.